Escucha linda mujer, mi serenata Perdón que haya venido hacia tu hogar No he venido a implorarte que me quieras No soy hombre capaz de traicionar Cuando tu esposo se entere que he venido Dímele por favor que no te sueles Que soy aquel que perdono y nunca olvido Y él me robó tu amor y eso sí duele Dile ese pérfido maldito traicionero Que con engaños tu amor me arrebató Que no se burde, que cumpla sus promesas Y que te quieras si puedes como yo Que no te burles, que cumpla sus promesas Y que te quieras si puedes como yo Si la felicidad no te compra con dinero Tendrás que comportarlo aún sin tenerle amor Porque es esto condena tu propio cautiverio Y al fin de la jugada yo he sido el ganador Dile ese pérfido maldito traicionero Que con engaños tu amor me arrebató Que no se burle, que cumpla sus promesas Y que te quieras si puedes como yo Que no se burles, que cumpla sus promesas Y que te quieras si puedes como yo Que no se burdes, que cumpla sus promesas